Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros en esta ocasión para recomendarles una aplicación que a todos los que tengáis dispositivos bluetooth tipo por ejemplo auriculares inalámbricos o por ejemplo como estos altavoces inalámbricos que no tienen, o sea van con batería recargable pero no tenemos manera de saber cuánta batería les queda y normalmente pues pecamos de sobrecargarlos ¿qué significa esto? que a lo mejor tenemos un 50% de batería que nos va a durar por ejemplo este 4 horitas de autonomía y por miedo a que no vamos fuera, que no nos va a llegar la batería pues cogemos y le metemos más carga no es que sea malo, pero bueno tampoco es necesario ya que vamos gastando ciclos de carga y las baterías tienen un ciclo limitado de carga-descarga normalmente dependiendo del tipo de batería pues pueden estar en 800, 1000, 1800 cargas depende ¿vale? esto depende bueno que queréis saber cuánta batería exactamente le queda por ejemplo a este dispositivo bluetooth o a este otro, o a cualquier dispositivo como por ejemplo este, la push de Xera Xiaomi esto lo vamos a conseguir saber desde su aplicación dedicada pero bueno si no queréis abrir esa aplicación tenemos una forma muy sencilla de controlar todos estos dispositivos a la vez saber qué batería le queda a cada uno simplemente con una nueva aplicación que hay en el Play Store de Google que es toda una herramienta una aplicación que en cuanto la conozcáis no vais a poder vivir sin ella una aplicación que nos sirve simplemente con su instalación que es totalmente gratuita pues para de una ojeada mirar el dispositivo al que estamos conectados nos va a decir la carga de batería que le queda por ejemplo, esa aplicación con el reloj, con el G-Watch no funciona pero tampoco es necesario ya que aquí simplemente hago así y miro la batería restante que le queda pero con estos dispositivos así funciona perfectamente así que no me enrollo más os enseño qué aplicación es simplemente se llama Button y bueno, la vamos a encontrar en el Play Store de Google y esto es lo que nos ofrece pues bien, como veis aquí estoy con mis auriculares y mi altavoz, portátil, dispositivos inalámbricos que cuentan con batería recargable y que bueno, pues no tenemos manera de saber ya que tan solo tienen un indicador que parpadea en rojo cuando es necesario cargarlos ya que nos vamos a quedar sin batería hay una aplicación nueva en el Play Store que a mí me ha gustado muchísimo que se llama Button y lo que va a hacer esta aplicación simplemente esto muestra el nivel de batería de los dispositivos Bluetooth como auriculares, manos libres y es apta hasta para pulseras como por ejemplo la Xiaomi Mi Band 1S que tengo yo aquí bueno, bien, simplemente la vamos a instalar la vamos a abrir y vamos a darle los permisos necesarios como veis aquí yo tengo los auriculares que serían estos Olixar los tengo marcados el Bluetooth Radio que sería manos libres del coche o el G-Watch que el G-Watch no lee la batería los tengo desmarcados para que no me los escanee y simplemente tengo marcado aquí como veis la Xiaomi Mi Band 1S y Walio IBTA211 ¿vale? lo he dejado marcado lo voy a desmarcar porque este aunque le dé ¿vale? me hace un escaneo pero no es capaz de decirme el nivel de la batería es el que tengo conectado ahora mismo ¿vale? si voy aquí a la música pongo a la música vais a ver que es este el que suena que es el que tengo conectado ¿vale? vamos a darle aquí vamos a poner esta ¿vale? este es el que tenemos conectado ya lo pone aquí en el Bluetooth Walio IBTA211 y como veis aquí me dice que está conectado que lo estamos usando pero pues no sé por qué motivo pues este altavoz no es capaz de leerlo por ejemplo ayer un altavoz de mi sobrino pues lo pudo leer perfectamente y nos decía la batería que le quedaba os digo que es una herramienta muy útil por ejemplo vamos a apagar este de aquí y se apaga simplemente con el botón de aquí abajo lo vamos a apagar para que no nos moleste lo dejamos a un lado ese ya vemos que no es compatible con la aplicación pero ya os digo que sí que es compatible con muchos vamos a encender este de aquí el Olexar vamos a esperar que se encienda vale ya lo tenemos encendido aquí veis que está parpadeando la luz vale esperamos a que se conecte ahí lo tenemos conectado y como veis automáticamente en la barra de notificaciones me sale que está al 100% ya que estos auriculares tienen una gran autonomía vale los llevo usando por lo menos 5 o 6 días aproximadamente lo uso unos 20 minutitos 25 al día y pues todavía está al 100% de batería ya que aguanta muchísimo la batería pero bueno es lo que os digo que es muy buena porque aquí tenemos por ejemplo información muy rápida batería del Olexar X2 100% batería de Xiaomi Mi 1S que sería la pulserita pues la tengo al 55% si queréis ver que es real esto pues por ejemplo lo podemos comprobar con la aplicación oficial de la pulsera vale vamos a darle aquí y me voy a ir a mi perfil aquí vale y como veis Mi Band Pulse 55% vale vamos a hacer aquí un poco de zoom para que lo veáis Mi Band Pulse 55% que es lo mismo que nos está comentando aquí la aplicación como veis Batón nos dice que Mi 1S tiene el 55% de batería así que la aplicación funciona muy muy bien en los terminales que es capaz de leer ya os digo que casi todos los que he probado el único que me ha fallado de momento es este mi altavoz Bluetooth este que se lo dejo mucho a mi hijo para escuchar música pues ese por ejemplo desde la aplicación como veis no es capaz de leerlo por mucho que cliquemos en el altavoz ahora no lo va a leer lógicamente porque está desconectado vale el olixar pues si clicamos aquí va a hacer un refresco se va a volver a conectar va a volver a comprobar la batería veis y como veis aquí está conectado pues se hace un refresco y nos dice que eso que la batería que no nos preocupemos que está al 100% y que no necesita ninguna carga ya os digo lo único que tiene esta aplicación para configurar es esto de aquí mirar por ejemplo Walio IBTA 211 como veo que no me va a decir el nivel de batería por mucho que quiera me sale aquí un interrogante pues lo único que voy a hacer es ahorrar diciendo este no me lo escanees porque ya sé que no va pero por ejemplo la pulsera me va muy bien simplemente bajar así saber el nivel de batería sin tener que entrar en la aplicación y el olixar por ejemplo cada vez que me conecto pues me dice la batería que tiene así sé si voy a tener que cargarlo clicando aquí simplemente vamos a tener acceso a información de la aplicación a unos pequeños ajustes vale como veis si le damos aquí tenemos para habilitar las notificaciones show notificación cruzable notificación que la podamos cerrar clicando en ella y close notificación cuando se desconecta o sea le damos aquí y cuando se desconecta el dispositivo pues se va a cerrar la notificación ahora tenemos conectado los olixar lógicamente está la notificación aunque podemos cerrarla cuando queramos y está conectada la Xiaomi Mi 1S que como veis nos está diciendo rápidamente lo que consume de batería vale vamos aquí a automesure y lo único que podemos cambiar es la frecuencia por defecto va a ir midiendo el nivel de batería cada 30 minutos pero podemos seleccionar desde 15, 30 1 hora 3 horas 6 horas o nunca por defecto está en 3 horas perdón no 15 minutos que lo queréis cada 15 minutos porque sois unos obsesos de la batería pues nada lo dejamos cada 15 minutos o simplemente venimos aquí tocamos y ya se refresca y nos dice que está al 100% igual que como os digo estos widgets de aquí son muy guapos que ya sabéis que está al 100% y no os interesa que el widget permanezca simplemente hacéis así y lo quitáis lo mismo que la pulsera no os interesa que esté hacéis así lo quitáis volverá a salir seguramente no sé si al bloquear y desbloquear el terminal volverá a salir hacemos así y como veis ahora mismo no sale y estamos conectados y lo dicho es una muy buena aplicación a mí me ha gustado mucho por eso porque muchas veces dices ostras estos auriculares que uso mucho ¿cuánto estarán de batería? no sé si me van a llegar por ejemplo me voy a tal sitio y los quiero utilizar una hora y ¿qué haces? meterle una carga para asegurarte de que aunque sean 20 minutos o media hora antes de ir te metes una carga para asegurarte de que te llegue nada simplemente ya os digo que con esta aplicación pues ya podemos ver rápidamente la batería que nos queda y ahorrar así el tener que estar forzando cargas del terminal que ya os digo que en principio no es que sea malo pero si este termina por ejemplo aguanta este dispositivo aguanta una semana sin cargar pues no es necesario que en esa semana lo carguemos si le metemos dos cargas aunque sea pequeña pues vamos a ir consumiendo ciclos de carga que en definitiva lo único que van a hacer es mermar no la capacidad sino mermar la duración de la batería a la larga porque todos los dispositivos dispositivos móviles que tengan baterías incorporadas tienen unos ciclos limitados de carga y se empiezan a degradar por ejemplo yo tengo un Mac que tiene unos 1800 ciclos de carga y a la batería pues tengo que ir con el Mac si antes me duraba 8 horas ahora me dura 2 horitas y tengo que ir con el cable a todas partes hasta que cambie la batería que por lo cierto pica bastante y lo dicho bueno como veis aquí simplemente la aplicación se llama Button es del desarrollador Limitium este fin de semana presenté el post y he querido me ha gustado tanto la aplicación desde que la llevo probando que he querido meterle un vídeo y bueno volver a publicar el post para que todo el mundo conozca esta aplicación que para mi es una herramienta indispensable a partir de hoy para mi terminal Android conozca esta aplicación sinibernete Gracias.